Claro, Nicaragua en este 2020 continúa premiando la fidelidad de sus clientes al entregar celulares LG K8 y K9 a los felices ganadores de las dinámicas de Silo con el Corazón, de Silo con Stickers, que se realizaron en las redes oficiales de la empresa de comunicaciones. Y en esta ocasión estamos premiando a los felices ganadores de esta gran dinámica que tuvimos en el mes de diciembre en las redes sociales en donde cienes, miles de nicaragüenses participaron y muchos de ellos, nueve de ellos ganaron un celular, un celular LG K8 o K9. Muy contentos de seguir premiando las fidelidades de nuestros clientes en este año 2020 y hacemos también un llamado a que todos los nicaragüenses, a que todos nuestros seguidores de las diferentes redes sociales, especialmente Instagram y Facebook, estén atentos para las dinámicas que estaremos teniendo en este 2020. Iniciamos premiando, así es que imagínense todo lo bueno que va a haber en este 2020 en nuestras redes sociales. Gracias a Claro y gracias a ustedes, a ustedes por ser constante y ser nuestros clientes, claro que sí. Geisel Monjarrés, Luisa Peralta, Carlos Herrera y María Teresa Martínez, lo único que tuvieron que hacer era seguir la cuenta oficial de Instagram, tomarse una selfie y adornarla con stickers de Claro, luego compartir su selfie en sus historias y etiquetar a la cuenta de Claro Nicaragua. También usuarios de Facebook tenían la oportunidad de ganar, como lo hicieron Carlos Colomer, Gamaliel Talavera, Kenia Juniet Polanco, Tamara Zamora y Yader Alemán. Marcos Medina, Noticias 12.